Música Hola amigos, sean bienvenidos a Fernando Vlogs El día de hoy me encuentro en la hermosa ciudad de San Juan Chamelco que está ubicada en el departamento de Alta Verapaz Te invito a que te quedes al final del video para que conozcas un poco más de esta hermosa ciudad recuerda que si aún no estás suscrito suscríbete a mi canal y con tu apoyo podré seguir llevando más contenido Música Bueno te voy a comentar un poquito sobre la historia de esta hermosa ciudad de San Juan Chamelco tiene una imponente iglesia esta iglesia es reconocida ya lleva diversos años aproximadamente lleva más de 500 años establecida desde su fundación esta iglesia pertenece prácticamente a la religión católica lo que ustedes pueden observar ahí arriba son tres campanarios estos campanarios prácticamente fueron un regalo y un obsequio de la colonia española acá lo que es la tierra de San Juan Chamelco antiguamente era considerada como el centro de la tierra llamada Tezuluclán que prácticamente hoy en día es considerada Alta Verapaz que está dividido en lo que serían diferentes ciudades como ustedes pueden observar acá tienen un hermoso parque realmente tienen un lugar muy bonito este es un lugar para poder visitar ustedes pueden venir acá prácticamente a visitar lo que sería la ciudad de San Juan Chamelco y después abordar unos buses que los llevan a un sitio turístico que está aproximadamente a 8 kilómetros lo que resalta esta ciudad es un lugar emblemático debido a la historia que tiene como pueden observar el personaje que está aquí en esta parte es llamado el cacique de caciques o rey de reyes este personaje es muy importante entre las historias de la Enya Kekchi como pueden observar este personaje es llamado Aho Batz o Juan Matal Batz como ustedes pueden observar se tiene un altar acá a base de lo que él realizó se cuenta la historia de que hace diversos años cuando vinieron la conquista de los españoles prácticamente se encontraron aquí en las tierras tezuluclanas un guerrero que se opuso ante la colonia española bueno este personaje realmente ha ido a través de la historia enmarcándose realmente este personaje cuando se le preguntó ante los españoles de que se inclinara ante el rey la respuesta fue que él no se inclinaría no se arrodillaría debido a que un rey no se inclina ante otro rey este personaje de Aho Batz aquí en lo que son las grapaces es realmente reconocido también la historia remarca de que aquí en San Juan Chambelco a él se le otorgaron tres campanas como regalo realmente en la conquista española ellos vinieron a adoctrinar acá lo que es la religión en un video anterior os menciono de la doctrina española si no lo han visto les voy a dejar la etiqueta aquí arriba para que ustedes vayan a visualizar el video donde hablo más o menos de esta pequeña doctrina que impusieron los españoles aquí en lo que son las verapaces para poder comentarles un poco de la historia que se tiene acá como pueden observar tenemos una iglesia realmente arquitectónica lleva diversos años acá fundada la historia realmente es muy interesante es una historia demasiada extensa nosotros podemos percatar acá de que tienen realmente en esta ciudad de San Juan Chambelco tienen lugares muy conservados como es esta iglesia podemos darnos cuenta de que la arquitectura realmente viene desde hace años bueno me encuentro en el interior de esta iglesia esta iglesia realmente es impresionante vamos a ver que es lo que ellos tienen acá esta iglesia es realmente que viene desde hace años estableciendo con la religión católica es un lugar maravilloso un lugar muy bonito para poder visitar te invito a que cada vez que visites es una de las hermosas ciudades de Guatemala puedas venir y por lo menos tienes que ingresar a una de las iglesias que cada iglesia cuenta con un lugar arquitectónico con una estructura realmente sorprendente bueno como nosotros podemos observar aquí en el interior de esta iglesia podemos encontrar diferentes imágenes podemos encontrar diferentes lugares como ustedes pueden ver vean acá tienen un lugar específico para cada una de ellas en cada iglesia podemos encontrar una de las pequeñas imágenes que se tienen acá así como nosotros podemos encontrar lo que son los cuadros dentro de las iglesias estas imágenes como ustedes se pueden percatar cada una tiene un pequeño diseño diferente en lo que está arriba en todas las iglesias que yo he visitado me atrevo a decir de que aquí en la iglesia de San Juan Chamelco es la única en la que podemos encontrar de que arriba de cada imagen podemos encontrar un pequeño detalle como ustedes pueden observar aquí es donde se llevan a cabo lo que son las misas católicas acá adentro vienen las personas a pasar un momento con la religión católica vienen acá a que se escuchen las plegarias que cada uno posee independientemente de tu religión yo opino de que donde sea que estés tienes que visitar por lo menos una de las iglesias católicas estas iglesias católicas realmente tienen un lugar emblemático tienen una estructura realmente impresionante que viene desde hace años tienes que venir a visitarlo acá puedes encontrar arte si a ti te gusta el arte puedes venir acá la historia que ellos tienen adentro de este lugar es increíble los detalles que se manejan es prácticamente desde la edad española como ustedes se pueden percatar acá toda la estructura se ha mantenido casi intacta les quiero mostrar esto vean acá al momento de salir de la iglesia nosotros nos podemos encontrar con un hermoso jardín estos jardines realmente son impresionantes debido a que como sabemos de que en cada lugar que nosotros visitamos la religión católica siempre es bien establecida entonces acá pues se tenía un pequeño patio para las personas que venían acá los frailes y las personas que practicaban esta religión hoy en día todavía se manejan acá en lo que son las verapaces estamos en el centro de la ciudad de San Juan Chamelco es un lugar muy bonito que tienes que venir a visitar si tú vas a ir a visitar un lugar turístico tienes que pasar por acá acá se toman también lo que serían unos buses para visitar un lugar turístico que es las cuevas de Rey Marcos que se ubican aquí en la ciudad de San Juan Chamelco bueno les quiero mostrar esta pequeña parte quiero que ustedes se den cuenta de que aquí en Chamelco como se pueden percatar tienen un mercado el mercado al parecer es de dos niveles allá está el segundo nivel aquí está el primer nivel por la hora que ya está cayendo la tarde ya está cerrado y no se pudo no les pude mostrar el interior de este pequeño mercado varias personas pues ya han cerrado los negocios han venido acá prácticamente a guardar sus cosas por lo tanto fue un tanto imposible poder mostrarles este pequeño apartado porque ya habíamos venido un poco tarde como ustedes se pueden dar cuenta se está acercando una pequeña tormenta por allá por aquel lado ya está pues se tiene ya lo que es la lluvia les quería mostrar de que este es el pequeño parque que ellos tienen aquí en San Juan Chamelco realmente es un lugar muy bonito hace una buena conjugación con lo que es la iglesia realmente son lugares que tienes que visitar sí o sí cuando estés en Guatemala ya hemos estado visitando otras ciudades de lo que es San Pedro Garchá entonces acá definitivamente tienes que venir acá en San Juan Chamelco generalmente se tienen estos puestos estos puestos son de refacciones también enfrente de mí tengo algunas ventas de lo que sería la gastronomía mexicana que son ventas de tacos mexicanos y otros platillos que nosotros podemos encontrar en cada ciudad que nosotros vamos a visitar bueno me encuentro con doña Lidia ella nos va a decir de lo que está vendiendo acá y de lo que nosotros podemos encontrar en lo que es la ciudad de San Juan Chamelco les ofrecemos arroz con leche frigo con leche y arroz con chocolate tacos enchiladas tostadas de pasta panes con pasta y rellenito esto sería lo que es una enchilada prácticamente es lo que es una pequeña tostada con lo que sería la remolacha tenemos acá un poco de lo que es la salsa tenemos un corte de lo que es el huevo y tenemos acá un poquito de quesito les quiero presentar esto este es un atol también lo conocen otras personas como atole prácticamente yo le llamo atol y generalmente aquí en Guatemala pues le llamamos atol a esto y esto es arroz con chocolate bueno amigos cuando estén en San Juan Chamelco recuerden venir a estos lugares donde vienen refacciones acá pueden encontrar diferentes refacciones yo me voy a quedar aquí disfrutando de un delicioso atol entonces recuerden ustedes siempre venir a las ciudades y poder refaccionar acá y poder convivir y disfrutar de la gastronomía guatemalteca que tenemos aquí en la región bueno amigos con esto hemos llegado al final del video el día de hoy estuvimos conociendo un poquito de lo que es la historia de San Juan Chamelco te mostré un poco de lo que es la iglesia vamos a seguir mejorando el contenido de este canal vamos a visitar más lugares lugares entretenidos lugares turísticos lugares con historia vamos a seguir conociendo estos lugares que tiene Guatemala recuerda suscribirte si aún no estás suscrito activar la campanita nos estaremos encontrando en el próximo video de la próxima semana y con esto terminamos chau 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 chau